Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Cuídame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Se ni dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Y yo te juro que siempre estás así Yo nunca tuve nada de intención Yo nunca quise alguna vez de ti Conmigo ves, no se sabe Un bien digo que hay mayor toque sí Yo soy más optimista Con mi cuerpo negó Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya es tu manera Yo te quiero quien no quiera Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Te sube de ti y de nadie Como tú me diste cuando tú te mueves Esos movimientos hechos y siempre me entiendes Sabes manipularme con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí Yo soy fría, tú que en esta relación No soy yo la que manda No pares por la tensa, mala propaganda No pa' qué te digo No te comas en el oído No vayas a interesar lo que no se perciba Y como no consigo entrar de ti Curio todo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Y yo te juro que siempre estás así Yo nunca tuve nada de intención Yo nunca quise alguna vez de ti Conmigo ves, no se sabe Porque digo que no hay algo que sigue Yo soy un vaso quizá Con mi cuerpo nevovista Quiero ser puro, puro chatar Puro, puro chatar Siempre ser tu manera Yo te quiero quien no quiera Puro, puro chatar Puro, puro chatar Tú vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Right should I give her a you Oh, check it out Uh, pretty boy Pretty boy Pretty boy Gracias.